Si fuese lluvia me dejaría mojar Si fuese tierra buscaría y buscaría hasta que encontrase mi hogar Si fuese fuego no tendría miedo a poderme quemar Será esta manera mía tan fría de amar Ya más de incontables pasos encontré un lugar Donde la pena no admite y no sacude el vendaval Donde mis huesos no tiritan ni se vean estalactitas Sobre mi eje vertical donde nada se complica Si fuese luz temería la oscuridad Si fueses tiniebla me dejaría embaucar Por tus demonios y por tu olor a zafrán Si fueses desierto de sed me moriría Rezaría un último requiem en memoria de esos días Mi corazón marchito en tierra fértil Qué fácil resulta a veces hacerme feliz Una vez que despejé las dudas y bebí del cali de tu suerte Si vinieses a verme esperaría como un maniquí Si fuese música sería blues en Tennessee Si yo fuese universo tu subgénesis Si fuese literatura te leería incluso oscura Más quisiera ser la pluma que creas esta alarte de ti Ayer te vi Tan nítida en las sombras o eso creo Quizás solo fue muerte levantando un mausoleo En donde erigir tu figura de trofeo En el culmen del apogeo Irrefrenable forma de existir Si fueses un laberinto yo incapaz de salir Aunque me mostrase la salida A veces se ve que atrapa justo lo que me inspira Te mira desde su tejado tan agradecida Aquella luna tan repleta y tan llena de vida Quiero pensar que su luz me cura y me cuida Pero quien sabrá lo que estará ocurriendo tan arriba Casi tan alto que resulte inalcanzable Si fuese silencio no sería yo quien hable Si fuese duda me parecería todo cuestionable Tremenda diatriba me caería si fuese culpable De delitos que no cometí De objetivos que fui capaz de cumplir Si fuese miseria me sentiría un miserable ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!